Soda 3 estrellas, nos especializamos en comida china y más. Estamos ubicados en San Juan de Santa Bárbara Heredia, teléfono 4704-2007 y también en nuestro nuevo local en Mercedes Norte Heredia, calle Montebello, contigo a la farmacia Tica, teléfono 2102-0652. Pedidos al 6103-6907, 6103-6907, el mejor sabor de la comida china está en Soda 3 estrellas. ¿Quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte? ¡Pollos Sisler! Le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales. ¡Llámenos! Servicio expresa al 4034-0586, 4034-0586. Nuestro WhatsApp, 6233-1020, 6233-1020. Pollos Sisler, el mejor pollo de Mercedes Norte de Heredia. Chicharronera Tubo, venga y pruebe nuestras deliciosas combinaciones con chicharrón. Le ofrecemos canastas, empanadas, tacos, nuestros deliciosos chicharrones y muchos productos más. Horario, de miércoles a domingo, de 2 y 30 a 9 y 30 de la noche. Visítenos, estamos 125 metros este del Bar Italia. Servicio expresa al 6060-0360. Recuerde, 6060-0360. Búsquenos en Facebook como Chicharronera Tubo. Chicharronera Tubo, somos más que chicharrón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 net, ¿verdad? Especiaticket.net básicamente de los precios los precios que ronda ahorita son entre los 7000 y 8000 colones si no me equivoco, ¿verdad? Aquí te la tengo en la mano la información, nada más regálenme un segundo para brindar la información ya de la mano como tiene que ser, recordar que Herediano hoy ya inició enfocado los trabajos de la semana anteriores enfocados en lo que es esos trabajos de preparación para este juego ante el Toluca y la visita que tiene Herediano importante ante el Club Sport Cartaginés en el fello Mesa Ivankovic. Recordarles las entradas, ¿verdad? Recordarles que Sol General Oeste, que son las dos localidades que se van a habilitar que es Sol General Oeste y Platea General Oeste Sol General Oeste tiene un valor de 6000 colones, ¿verdad? Para que ustedes quieran ahí adquirir su entrada 6000 colones y la Platea General Oeste tiene un valor de 8000 colones Recordemos que todo niño paga su entrada Así que este amigo y amiga, si ustedes desean ir al próximo miércoles a apoyar al Herediano en el en el Alejandro Modera Soto yo creo que es una hora muy bonita, a pesar de que sea una hora tal vez laboral en el sentido de que tal vez mucha gente esa hora ya o está laborando o está saliendo de sus labores entonces me parece que es una hora atractiva pero obviamente con un tráfico importante entonces yo pienso que que para esos heredianos que viven alrededor de 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 a la juela o que viven en Heredia y se pueden trasladar a la juela creo que es una hora muy bonita cinco de la tarde ya a las siete y resto ya el partido ha terminado eh todavía es temprano se pueden tal vez las que no tienen vehículo pueden venirse en autobús tienen que pegarse su caminadita obviamente para poder llegar a la estación de la toaza y agarrar el autobús para el regreso a Heredia pero bueno es un partido importante en el cual perdón vamos a hablar eh más adelante cuando se vayan conectando mis compañeros en este caso el día de el día de hoy verdad hoy nos va la compañía Christopher eh creo que Lenny si no me equivoco depende como haya seguido el estado de salud y en este caso Marco que Marco creo que se va a conectar tarde y si no en este caso estaría yo con todos ustedes el día de hoy llevándoles toda la información respectiva saludamos en este caso Aarón Ortega dice buenas tardes qué sector entra a los socios mi amigo las entradas el sector que van a habilitar ya lo dije era muy claramente Sol General Oeste y Platea General Oeste son las dos localidades que se van a habilitar si usted es socio de Sol obviamente va a ir a la a la a la zona de Sol Oeste verdad ahí va a tener su localidad y se va a instalar llega tempranito para que pueda agarrar un buen campo cubrirse del Sol y demás cosas recordemos que es una hora en el cual el atardecer es precioso entonces creo que el el Sol va a pegar como del lado de la sombra verdad para los que van a ir a Sol obviamente el Sol les va a pegar tal vez no les pega sino que le va a pegar como de espalda entonces este este es un punto importante pero solo un ratito verdad es solo un ratito entonces recordar ese punto importante los que van a ir a sombra también que obviamente van a recibir el Sol de frente también pero bueno eso no es excusa para no ir a apoyar al herediano en lo que se viene verdad pero ya para los que han preguntado al estado salud mío ya gracias a yo ya estoy bien ya he recuperado poco a poco y obviamente ya ha cesado este temita y le agradezco a todos por los mensajes que me han dejado el día de hoy voy saludando ahí a Lore Barrantes saludos ahí cordiales para Lore que se viene conectando a Will González saludos Ignacio saludos ahí para Will y a todos y a todas que vienen conectando verdad compartan la transmisión interactúen con nosotros para los que se vienen conectando hoy vamos a interactuar con todos ustedes hoy vamos a hablar lo que es de selección nacional quiero que ustedes me digan la para la que les ha parecido la por qué les pareció la actuación de los heredianos en este caso en este juego y un punto importante que me llamó mucho la atención fue la capitanía de Orlando Galo yo pienso que y quiero que ustedes me lo comenten ahorita qué les pareció porque siento yo que darle la capitanía a Orlando Galo fue como darle un premio más que nada a lo que sucedió Orlando verdad por tema del doping que fue por FIFA que la FIFA lo sancionó un año y demás un golpe muy duro anímicamente para el jugador que gracias a Dios ya anímicamente físicamente mentalmente está muy bien el jugador muy fuerte y hemos visto una una versión de Orlando Galo mucho más fuerte más curpulento una actividad un poco mucho mejor muscularmente hablando verá el jugador ya se ve un poco más como dicen los chicos más cuadrados verdad pero se le ve se le ve se le ve feeling al mismo verdad se le ve carácter se le ve bueno infinidad de cosas al mismo Orlando que la verdad ha venido de menos a más y qué mejor premio que otro galo en la capitanía general en este caso este pasado viernes verdad que vimos en actuación jugando y vaya manera verdad vaya manera vaya manera en que en que en que vimos verdad actuar voy a voy a voy a presentarles aquí el video tal vez de de del juego del juego entre Costa Rica regaleme un segundo para buscarlo por aquí el resumen del partido entre Costa Rica y este salvador verá que fue un juego bastante bastante bonito este bueno voy saludando también a Alan Borbón dice una mala noticia el partido contra Toluca va solo por estar más no a porte abierta mi amigo eso eso sí cierto es un punto importante eso lo estaba yo viendo el día de hoy y si yo creo que si yo creo que si tiene toda la razón hay que esperar a ver qué va a pasar con un juego a base como este yo creo que si sería mala como dice mala nota no 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 pasarlo por ESPN verdad pero bueno vamos a esperar a qué va a pasar y bueno y si fuera el caso para los que no pueden ir al estadio y demás si fuera el caso que hay un enlace de más este dice los estaremos pasando por por este medio verdad por nuestra página o ahí me pueden escribir me escriben al whatsapp verdad al 6133 29 55 y yo les puedo pasar un enlace ahí y los puedo agregar el grupo difusión y demás para que estén informados y obviamente no se pierdan el partido del team verdad voy saludando a Juan Carlos Sánchez dice saludos Ignacio apoyar al team el miércoles así es a Olga Chávez saludos Ignacio Bernal Jara no queda de otra hay que ir al estadio es un punto importante este Bernal apoyar al herediano como tiene que ser pero bueno ahorita el tema herediano ahorita vamos a hablar aquí tienen las imágenes verdad del choque entre entre Costa Rica entre Costa Rica y y el Salvador un partido que la verdad este a mí me gustó o sea a mí honestamente a mí me gustó yo no sé ustedes qué les pareció pero a mí me gustó el choque ve un ve un partido importante la verdad creo que los muchachos a pesar es que a ver veámoslo bien yo lo estoy analizando con Marco el pasado el pasado miércoles verdad el pasado miércoles estoy hablando con él saludos ahí para Michael Abraham Toruño de saludos Ignacio ojalá ganemos saludos ahí para Michael a la distancia yo lo estoy hablando con mi compañero Marco al respecto de este partido verdad más que nada por el llamado y qué buena esa acción verdad esa acción que ustedes pueden ver ahí si eso hubiera culminado un gol señoras y señores qué clase de golazo nos hubiera regalado verdad pero bueno pienso que que la actuación de la selección fue muy buena fue muy buena verdad un más allá del tema o con Orlando Galo este en la capitanía siento que que Orlando se 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 jugó muy buen partido jugador fuerte en las coberturas excelente yo siento que la selección nacional de Costa Rica está ganando un un excelente contención llamémoslo así era una excelente contención un excelente jugador valga la redundancia y y bueno y qué mejor manera y qué dicha que lo tenemos a nosotros que lo tiene el herediano como tal aspectos a mejorar siento yo que tal vez las desatenciones un poquito en defensa a pesar de que se jugó con línea de tres verdad en este caso arboin arboin en este caso con la línea de tres verdad siento yo que que lo hicieron bien no 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 lo hicieron nada mal entre otras cosas para mí los muchachos supieron hacer las cosas de la mejor manera máximo un equipo como como la selección de salvador que no no mostró mayor peligro no mostró mayor peligro pero bueno nosotros ocupamos ganar Costa Rica copa ganar máxime para el el tope anímico de lo que se viene el próximo mes de marzo que es el partido decisivo ante honduras para lo que la clasificación de la copa américa ustedes lo saben verdad este qué buena acción esta 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 del gol verá de arón suárez más allá de eso siento que que la selección ha ha sabido replantearse o sea ha jugó de la mejor manera a mi gusto a mi parecer no jugó mal los muchachos que entraron lo hicieron bien este muchos tal vez criticarán al profesor al profesor al faro pero sabemos que a ver es un técnico que le gusta darle el voto de apoyo al jugador joven verdad si ustedes mismos lo vieron las declaraciones que dio sobre el tema de fernán farrón que prácticamente de lo estaba idolatrando al mismo farrón y bien por él o sea yo doy un voto de apoyo y lo sigo insistiendo o sea farrón es un jugador que a mí me gusta como él juega verdad para mí farrón para mí farrón es un señor jugador pero hay cosas que tal vez lo 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 como se puede decir tal vez lo 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 matan al mismo y es por el temperamento verdad pero es ese carácter ese carácter que él impregna él impregna dentro del terreno de juego si usted es bien cierto este jugador que lo este jugador desde el salvador que lo tuvo en ese sentido se puede llamar la palabra lo tuvo marcado en cierto punto y obviamente pegándole patadas y patadas y patadas y obviamente fernán en el momento que lo pudo lo pudo como dicen pegarlo lo hizo de una manera que bueno casi básicamente casi lo quiebra verdad pero a lo que yo voy a la forma de encarar el mismo la forma de encarar al jugador rival la forma en que el mismo este mostró carácter eso va formando al mismo jugador como tal ahí lo vemos en esta jugada del gol de 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 Justin Daly verdad una jugada que que bueno el mismo eh salta prácticamente vaya lo dejan prácticamente solo verdad mal marcado el defensa salvadoreño y por ende eh Justin anota verdad pero bueno estos muchachos hicieron hicieron bien las cosas cumplieron que es lo importante sacaron la tarea y que obviamente era el triunfo o sea a mí honestamente a mí me gustó no sé ustedes qué les pareció y quiero que ustedes me comenten qué les pareció el juego no solo el juego del de los jugadores heredianos verdad porque sabemos que Fernán hizo un excelente partido si es Axel Axel hizo un buen encuentro verdad Axel hizo un buen partido a mí me gustó cuando jugó este bueno en este caso Aarón 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 Cruz que no tuvo no tuvo minutos pero pero a mí me gustó el accionario de la selección nacional más allá del tema vuelvo al tema Galo era de la capitanía este fue un tema que obviamente de ahí nadie se lo esperaba ni yo me esperaba ni creo que ustedes esperaban que Orlando Galo fuera el capitán de selección nacional o sea quiere decir que se están formando futbolistas y obviamente se está tomando en cuenta a futbolistas para el día de mañana a futuro poder tomar el mando y obviamente capitanía selección nacional y por qué no el club también como tal ya lo hemos visto Orlando Galo capitán en el herediano también yo siento mucho que eso es virtud del jugador que mismo se le ha ganado verdad este voy saludando aquí a Alberto Jara y saludos Ignacio y amigos de encuentro forense aquí con ustedes desde Weehawking New Jersey New Jersey New Jersey que va a ser la la ciudad verdad donde se va a jugar la final de la copa del mundo 2026 Estados Unidos México y Canadá vaya noticia verdad vaya noticia así que este Alberto ahí yo creo que le va a quedar a la vuelta de la esquina verdad puede ir a ir al mundial de de Estados Unidos verdad si yo lo permite usted que tiene ya las dos nacionalidades ticas y y estadounidenses entonces este vaya manera verdad este y sabían ustedes un dato New Jersey es es la colonia tica es una de las es una de las de las de las colonias ticas con mayor población creo que es alrededor de 15 mil de 15 mil ticos que viven ahí en New Jersey y bueno vaya manera si si fuera el caso que Costa Rica clasifica al mundial y lleva un partido a selección vaya manera es como jugar de local y y el partido también contra Honduras si no me equivoco creo que va a ser ahí entonces y va a ser un partido bastante bastante bonito y vaya manera así que un saludo ahí para Alberto Jara y a la distancia un saludo muy cordial para él eh saludamos aquí a Kitty dice buenas tardes Nacho y los contetulios que estén de encuentro forense compañeros heredianos a cuidarse bendiciones desde coronado nos saluda Kitty que siempre está en sintonía con nosotros saludamos ahí a Giovanni de Vega salud desde la Guacima de Limón salud muy cordial ahí para Giovanni abrazo ahí a la distancia a Gabriel que nunca falta con nosotros soy Ignacio salud desde Cartago bendiciones ahí a Gabrielita que Gabrielita a Gaby ahí si está ahí bueno está que sintonía con nosotros este Gaby nos puede dejar un mensajito al inbox de encuentro forense para ponerme en contacto con vos ahora que vos sos de la zona de Cartago ahí ocupamos un un favorcito tuyo si es posible mi amiga ahí para que nos pongamos un o me mandas un whatsapp ahí al 6133 2955 y para que ustedes reporten su sintonía verá reporten sintonía también al 6133 2955 verá eh saludamos también a Jerry Esquivel Alfaro este salud este y buen saludo me correa para Jerry y a todas las personas que se están conectando ahorita las vamos eh saludando a ver cuál fue el punto alto para ustedes y quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios para ustedes cuál fue el punto alto de selección nacional más allá de los dos goles que se hicieron o sea que vieron bien eh que vieron ustedes positivo que nos pueda servir a futuro que se pueda agarrar jugadores de ahí para base selección nacional ahora que este mes ya empieza y este mes este año empieza ya la eliminatoria mundialista este qué negativo vieron tal vez porque se pueda y también podemos hablar de lo de lo positivo lo negativo porque siempre hay cosas en pro mejora de el desarrollo del mismo verdad así que coménteme en qué les pareció a todos ustedes eh el partido y que vieron ustedes diferente o sea como vuelvo y se lo repito a mí me gustó lo que yo vi o sea yo vi una selección obviamente faltaban hombres importantes faltaba un poco más de manejo de la media cancha un poquito más de manejo tal vez en la parte baja la parte baja eh en la parte de adelante yo siento que este muchacho eh madrigal eh se perfila bien yo pienso que está tocando está tocando las puertas de selección nacional para para decir profe estoy presente tómeme en cuenta este ni qué decir de 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 Aarón Suárez para mí Aarón Suárez tiene que ser de selección sí o sí muy buenas condiciones tiene el mismo lástima que en liga deportiva la juventud se está desperdiciando el muchacho verdad por sabemos muy bien por el tema Campbell y demás cosas que no les está dando mayor pelota pero se está desperdiciando un excelente jugador que la verdad señoras y señores eh qué dicha que lo tenemos nosotros en selección nacional verdad este a ver pero ahí me disculpan ahí la la tos este dice dice Will González a mí me gustó la línea de tres que puso el técnico sí totalmente Will eso es lo que estaba hablando al principio a mí a pesar yo siempre a ver cuando un equipo juega con línea de tres en cierto punto es beneficioso y en cierto punto es perjudicial verdad y siento que esta vez fue 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 beneficioso porque se vio ordenado un poquito le quise ordenado el equipo en la parte baja pero obviamente también hubieron desatenciones importantes verdad que tal vez si el salvador hubiera tenido jugadores importantes adelante más pícaros y y con más temple yo creo que si nos hubieran hecho daño pero el equipo sí me gustó así coincido con vos Will si le compro la idea este y me gustó mucho la monotonía de selección nacional y y ese manejo ese manejo me gustó bastante 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 bien verdad este dice dice Will también me parece que nos falta más juegos y a ver es que vuelvo el hirtero a pesar de este llamado selección nacional es para probar jugadores también y obviamente ver con qué jugadores podemos contar con qué jugadores podemos contar y con qué jugadores no porque jugadores le falta un proceso más de selección nacional que obviamente pueda llevarse un proceso como tal obviamente faltaron jugadores de importantes pero en la media cancha y llámese tal vez un elías aguilar y obviamente un yel sin tejer en la parte baja de un calvo tal vez un wastón y un gamboa en juan pablo vargas que adelante tal vez un un kenes vargas un antony contreras un un muchacho como este matar rita entre otros este muchacho manfredo galde para poner nombres verdad y estoy poniendo nombres de jugadores jóvenes esto porque ya eso lo que va a arraigar la selección nacional yo siento que ya los campbell yo siento que ya los celsos y demás yo creo que ya tienen que decir chavos selección nacional porque ya 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 no están calzando en la misma si tienen si tienen si tienen fútbol obviamente pero ya ya no rinden físicamente para poder ser un llamado selección nacional falta ese proceso falta de falta de falta de ese es ese es embalaje y demás es así es embalaje y ese y esa esa maña por decirle algo ahora ese camino a ese camino por 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 recorrer pero bueno obviamente falta más juego claramente willsa falta más manejo a la pelota yo siento que esa selección con unos cuantos hombres más unos refuerzos y siento que se perfila bastante bien lo que me gusta es que ahorita costa rica el fútbol nacional está exportando jugadores importantes ustedes lo vieron con el tema de 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 este muchacho de de manfredo galde la venta súper súper bueno fue una de las mejores ventas a nivel histórico en costa rica pero y sin sumar sin sumar el tema con con quienes vargas también que han sido ventas bastante importantes entonces costa rica está exportando jugadores con talento se puede decir que nos pueden traer frutos y más adelante a futuro pues me ha gustado a mí me ha gustado lo que yo vi pero más allá de eso más allá de eso este este me me llena satisfacción este el hecho de que de de que me gustó lo que vi ahí saluda a christopher cómo estás crees todo bien nació pura vida mencionado el inicio de la semana esperando el partido del miércoles exacto 10 este ya para continuar con vos y crees y voy saldando aquí aquí te dice si el partido costa rica del salvador que dice quites y el partido costa rica del salvador estuvo muy bueno costa rica jugó bien y ganó lo malo el arbitraje como siempre como siempre en fin lo importante es que se ganó hay que seguir corrigiendo y ahora tiene un problema bonito el cuerpo técnico es elegir la próxima convocatoria para el partido contra honduras en marzo por el cupo a la copa américa eso es importante quites es lo que hablaba anteriormente este tiene una dura tarea porque este equipo que mostró a mí me gustó a mí me gustó y que y qué reto más más bonito más hermoso es el que va a tener el técnico nacional ahora para escoger ya a sus 11 hombres bueno 20 20 creo que en la delegación de 22 21 hombres que van a estar a cargo para que costa rica pueda clasificar a copa américa 20 24 verdad pero es un bonito es un bonito reto saluda fabiola gonzález dice hola ignacio saludos para los heredianos que se sabe los permisos que pueden llegar fabiola eso ya lo vamos a hablar ahorita ya vamos por esa parte a max espinosa saludos ignacio la cele jugó sin rival no me explico cómo el salvador en cabeza de serie hacia el mundial este sí la verdad es que salvador no mostró mayor cosa no mostró mayor cosa que si que fue y volar patadas como lo cura y más que ella el arbitraje verdad chris vos qué opinas típico típico fútbol centroamericano verdad usualmente sin ánimos de ofender a nadie pero usualmente panamá y costa rica son los que vayan un poco mejor fútbol verdad el fútbol hondureño fútbol sabadoneño fútbol temalteco usualmente es más de contacto y más bruto no en el no que los jugadores sean brutos verdad bruto en el sentido que es más más un poco más violento si se quiere verdad a mí la celé sigue sin convencerme la verdad la verdad me gustó como jugó farón me gustó como jugó brans que brans casi que lo sigo poniendo como gordo herediano él me gustó como jugó farón saludos maría que pero si no vi a hacerle todavía todavía le falta mucho camino o sea la virtud de panamá ha sido la constancia verdad que eso yo creo que es lo que nos ha faltado en los últimos tiempos y lo habla y no sólo a nivel de de selección nacional sino también a nivel de a nivel de clubes verdad aquí es muy raro muy raro un proceso de hecho el último proceso que podríamos decir me acuerdo fue con horacio esquivel en limón pero hasta que el limón desapareció y el otro fue con que en paz descanse con johnny chávez en santos verdad que él sin respecto más allá de los resultados sacó muchos jóvenes llegó al equipo con cacaf etcétera etcétera así con el tema arbitral vamos a ver creo que el tema arbitral es está mal en todo en todo el mundo porque inclusive es lo vemos en españa lo vemos en italia y en especialmente en españa que es fútbol de primer nivel inclusive con bar se cometen errores verdad u horrores como se quiera como se quiera ver entonces vamos a ver y lo hemos hablado y lo hemos hablado con con gloria en un programa que ella vino y eso sí siempre ha sido también parte de mi pensamiento ni la selección ni ningún equipo debería depender de un árbitro o sea vamos y esto dejarlo claro a un árbitro si puede quitar un partido verdad si puede destruir un partido cero cero y pita un penal al minuto ochenta y nueve que no es penal y y tira la basura un todo el trabajo de una temporada verdad pero definitivamente definitivamente heredia no debe no debe pensar no debe valerse que el árbitro llegue y pite bien usualmente en concacaf los árbitros son muy tirados a méxico o a eeuu y más si los equipos están contra las cuerdas y eso lo vemos en selección y en clubes verdad porque este campeonato está hecho para que en la final lleguen dos equipos mexicanos dos equipos estadounidenses o uno y uno para eso está hecho entonces heredia adelantándome un poquitito y quitándolo a la selección pero es el mismo paralelismo no debe depender de los árbitros igual igualmente la selección la selección debe ser esa selección que yo me acuerdo en a principios de los dos mil o en los noventas finales de los noventa principios de dos mil que le ganamos en Honduras nos costaba ya pero aquí les ganábamos aquí nadie nos ganaba ni siquiera a eeuu empatábamos con méxico íbamos a hacer siempre buenos partidos y así debería ser el reflejo también con lo que nos compete que es el clubes por herediano verdad heredia debería ser el mejor partido posible aquí y a mi humilde opinión no debería ir a echarse atrás a méxico porque aquí los equipos costarricenses y quisiera que pero se crees hay que hay que ver el tema que en inmigratoria en inmigratoria en inmigratoria no va a participar ni méxico en eeuu ni canadá verdad o sea nosotros estamos obligados o sea es obligación sí o sí que costa rica y panamá sean cabecilla serie o sea que costa rica y panamá se den duro por ganarse o sea el la cabecilla serie en este caso ahora hay una cuestión hay una cuestión ignacio yo yo veo que y yo lo que yo voy a hablar digamos de de los últimos años de del mundial de catar de la eliminatoria de catar verdad hasta el día de hoy o hasta o nos podemos ir inclusive dos mil dieciocho hasta el día de hoy o sea que nosotros le ganemos un 2 a 0 a martinica me parece totalmente con tal respeto para martinica pero me parece totalmente visible verdad porque hay algo y hay algo que quisiera que participen a los dos la gente que no se nos unió hoy y es que usualmente uno oye la 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 típica hablada de que las distancias se acortaron verdad y yo digo ok está bien es evidente que muchos equipos han subido un nivel nicaragua es un nivel panamá ni para que verdad los equipos del caribe tienen un montón de jugadores que juegan en europa etcétera etcétera pero entonces eso quiere decir que costa rica se estancó porque si todos suben nosotros no la distancia simplemente se está cortando con costa rica hasta que nos van a sobrepasar y costa rica se quedó estancado y eso vuelvo a lo mismo se ve mucho reflejado a nivel de clubes a mí me molesta en sobremanera y costa rica tiene ha tenido la misma maña que los clubes que por ejemplo nosotros ganamos 1-0 aquí verdad o ganamos 3-0 como legal le hemos ganado la américa o 2 a 0 si no me falla la memoria que le hemos ganado cruz azul y vamos y nos tiramos atrás pensando que un equipo que nosotros podemos echarnos atrás de igual manera que se echa atrás a guanacasteca la liga esa prisa américa cruz azul la toluca pachuca no no y al final de cuentas yo y voy a ser muy honesto yo no 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 siento que los tres equipos de costa rica van a llegar muy largo lo que a mí me interesa heredia no ni siquiera que clasifique o no es que haga una digna presentación que sea un equipo que vaya para adelante que sea un equipo que le juegue tú a tu a méxico da igual porque voy a ser muy honesto a mí yo prefiero que me metan 3 a 0 jugando que me metan 1 o 2 a 0 echado para atrás es opinión muy personal verdad correcto o sea no siento que haya mucho mucho cuál es la palabra mucha pericia técnica el hecho de decirle a todos los jugadores tírense para atrás y que se quede yéndrica adelante o que se quede andy rojas adelante todos los demás atrás debajo del marco no siento que que eso genere como una evolución en el equipo y vuelvo a lo mismo la selección igual o sea yo espero que la selección salga a ganar todos los partidos que corran todas las bolas que si va a dos a ceros esté jugando de la igual manera como si fueran empatados o sea no no porque yo he visto la sele y otra vez para el hay paralelismo con 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 el fútbol nacional a veces la sele va ganando 1 a 0 y ahí caminando a veces va perdiendo 1 0 caminando y era lo que lo que ignacio ya parate la palabra lo que criticamos heredia y me disculpan el término pero por qué putas heredia hace un gol y no va y hace tres si puede hacer para atrás exactamente y uno y más en el en eliminatorias lo ven aquí en el campeonato uno juega con los números y con todo y con los equipos pequeños que usualmente se van cayendo a mitad del campeonato y regalan puntos y todo pero en una eliminatoria un gol hace la diferencia una clasificación al mundial la segunda ronda un gol hace la diferencia el vivo ejemplo perdón en el 2002 la selección no clasificó por diferencia de goles entonces yo a mí me gustaría este año que es un año de y no sólo heredia diferente diferente a mí me gusta el fútbol entonces ver buenos partidos entre heredia y sapriz entre la liga heredia y cartago entre los demás equipos porque al final de cuentas esto beneficia a los clubes con ventas porque los jugadores se van a perfilar mejor beneficia la selección que al mismo tiempo beneficia aún más a los jugadores para que tenga más proyección pues equipo genera más dinero invierten en infraestructura invierten en mejores fichajes y el fútbol sigue evolucionando así es como funciona correcto no es física cuántica verdad la cuestión como de lógica y yo veo que aquí no le dan como prioridad eso a subir la intensidad porque cuando nosotros ya terminó con esto cuando nosotros llegamos a niveles internacionales en cualquier división y aquí estoy hablando cualquier división de club cualquier división de la selección y nos juegan con bastante intensidad a ella nos pasa lo que la selección femenina las elecciones menores los que nos pasó en el mundial con la mayor lo que no se pasa a nivel de clubes con los equipos centroamericanos inclusive y perdón mexicanos gringos y ahora incluso con equipos centroamericanos verdad ok vea eh Cris y amigos que nos están observando ahorita vamos a irnos una breve pausa comercial quienes sintonía porque al regreso vamos ya a hacer el el último bloque vamos a hacer el análisis ya del partido contra Toluca para entrando en calor con lo que se viene de entre el partido entre el ediano y Toluca el próximo miércoles cinco de la tarde vamos a una breve pausa comercial y en breve minutos regresamos con todos ustedes así que Soda tres estrellas nos especializamos en comida china y más estamos ubicados en San Juan de Santa Bárbara Heredia teléfono cuarenta y siete cero cuatro veinte cero siete y también en nuestro nuevo local en Mercedes Norte Heredia calle Montebello contigo a la farmacia Tica teléfono veintiuno cero dos cero seis cincuenta y dos pedidos al sesenta y uno cero tres seis nueve cero siete sesenta y uno cero tres seis nueve cero siete el mejor sabor de la comida china está en Soda tres estrellas quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales llámenos servicio expresa el cuarenta treinta y cuatro cero cinco ochenta y seis cuarenta treinta y cuatro cero cinco ochenta y seis nuestro whatsapp sesenta y dos treinta y tres diez veinte sesenta y dos treinta y tres diez veinte pollos do 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, no es un equipo que aplastante, ¿por qué no? No. Muy importantes y obviamente si Herediano no sabe plantear un buen juego, un buen esquema de planteamiento táctico, creo que la podríamos pasar muy mal el próximo mes. No vamos a estar en pesimismo, obviamente la idea es ganar, pero también hay que analizar y hay que ver las cosas como tiene que ser de cara a lo que haya marcos y está en sintonía ahí, se está ahí para que activa la cámara porque ya estamos en vivo. Este, ya regresamos y bueno, vamos a ver el tema este. O sea, pienso que Herediano, Herediano tiene que ser sumamente muy inteligente y contundente a la vez. Es lo que hablaba Christopher hace poquito, que lo importante es la contundencia y ese tema de hacer un gol y no, sino de buscar dos o tres goles más. O sea, no, o sea, y no es el hecho de hacer un gol e echarse atrás. Contra estos equipos de México uno no puede darse el lujo de esto. Entonces vamos a ver cómo, cómo nos va ante esta serie. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Ignacio. Saludos, Christopher. Saludos a todos. Saludos, Marco. A toda la gente que está, que está atenta al programa. Este, sí, como bien ustedes dicen, este, bueno, un partido dificilísimo, ¿verdad? Siempre los equipos mexicanos son complicados, indiferentemente si está en media tabla, si está en primer lugar, si está en último lugar. Ahí están las demás del partido. Así es, un partido en que Toluca golea, ¿verdad? Cuatro goles por uno en León, allá en el estadio. Nemesio diez, allá en altura, en la ciudad de Toluca. Entonces, este, bastante complicado, Ignacio y Christopher, como les digo, ya sabemos lo que es el fútbol mexicano respecto a nuestra liga, ¿verdad? Entonces esto, a mí no me dice nada, que Toluca esté en media tabla, que el torneo anterior fue lo mismo. Bueno, eso a mí no me dice nada. Ya bien se sabe lo que es el fútbol mexicano, ¿verdad? Correcto. Es totalmente cierto. O sea, hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es que hasta el último de la tabla, el fútbol mexicano es bastante superior a cualquier equipo de aquí. Porque la verdad, o sea, no hay, yo creo que Costa Rica podría ser una, está a nivel como una segunda de México. Y soy bastante honesto en eso, con algunas selecciones, con algunos tintazos. Que los equipos costarricenses tengan el potencial, pues la verdad sí, sí, lo hemos hecho. Hemos ganado aquí en Costa Rica, todos los equipos de aquí. La selección ha ganado contra México y México usualmente tiene jugadores en equipos más grandes que Costa Rica. Entonces, de que es posible, es posible. Pero hay que tomar en cuenta ciertos factores. El nivel, en la infraestructura mexicana, y por infraestructura no me refiero solo a los estadios, sino nutricionistas, doctores, el dinero, o sea, todo, todo, todo. Son los presupuestos. Los presupuestos también. El tema de salarios, el tema de cómo, la exigencia de los jugadores y el nivel que se juega es mejor que el de Costa Rica. Entonces, nadie lo puede, yo creo que, que negar. Ahí vemos el estadio. Parece un estadio inglés. No, y ese estadio, ese estadio, perdón, Chris, ese estadio, recordemos que ese estadio tuvo una mejora importante. Porque ese estadio prácticamente fue remozado y lo remodelaron y prácticamente, vea, vea, vea la belleza y le aumentaron la capacidad. Y querían, y querían un punto. Y querían un punto. Nosotros vamos a jugar en terreno neutral. Correcto. El Morera, si bien es cierto que, aquí lo dice muy bien más Spinoza, si bien es cierto que nosotros, por obvias razones, conocemos muchísimo mejor el Morera Soto que el Toluca, pero para nosotros igualmente es una, una cancha neutral, ¿verdad? No es, no es nuestro estadio, eh, va a ser bastante duro, allá va a ser peor, ¿verdad? Porque los estadios allá difesan, ¿verdad? Y la afición mexicana usualmente es muy caliente, muy de apoyar mucho, muy de cantar, ¿verdad? Muy de irse encima. Por cierto, no sé ustedes si lo han visto, pero a mí este remozado estadio, el Nemesio 10, allá en Toluca, se me hace muy, muy, muy similar, principalmente por los palcos de las esquinas, al nuevo estadio de Independiente Avellaneda, en Argentina, inclusive. Argentina, sí. Sí, y también se me parece a uno en Inglaterra, pero ahorita se me va a cuál, pero hay unos estilos también en las esquinas que parecen el estilo del estadio de Inglés. Y hay una cuestión aquí, el, el, vamos a ver, yo siento que Heredia puede sacar un buen partido, ¿verdad? Yo siento que Heredia tiene la capacidad para sacar un buen partido, no, no, no me aventuro, no me aventuro a decir qué marcador, ¿verdad? Porque sí, no sé, pero. Es que es muy complejo, muy complejo. Uno a cero, un dos a uno, pero, y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, qué equipo va a traer el Toluca, ¿verdad? Que al último, que es la última noticia, que vi, es que estaban decidiendo si traían a la titular o si traen un equipo relativamente alternativo. Es que, a ver, Cris, a ver, titular o no titular. Sí, es lo mismo. Independientemente, independientemente lo mismo. Si tuvieran, si trajeran un equipo, ¿verdad? Obviamente ellos se van a jugar mucho, y el hecho de muchas cosas, y que Herediano, obviamente, saque ventaja de eso, y que esté una tarde, una tarde-noche, Herediano, de esas que relativamente todo le salga, y que puedan sacar una ventaja de unos dos o tres goles, ojalá, que va a ser muy complejo, claramente está. Y ellos, ellos confiados al potencial futbolístico que ellos son allá en el Nemesio 10, ¿verdad? En Toluca, porque si yo me puse a ver el partido, el partido el pasado sábado contra León, a mí honestamente, el León, a lo que ha venido jugando, a lo que mostró el pasado sábado, a mí me decepcionó por completo. Sí, 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 sí. Y otra cosa, y otra cosa, si usted se pone a observar, esos goles que hicieron en Toluca, fueron prácticamente desatenciones del rival, o sea, fueron desatenciones del rival. El primer gol, donde el lateral, en este caso, engancha, se entre, el otro llega y remate y hace el primer gol, o sea, es una desatención de la defensa, porque lo dejan prácticamente hacer lo que le da la gana. En el segundo gol, prácticamente lo dejan cabecear solo, el portero rechace, el otro le queda al pie y remate y hace el gol, ¿verdad? O sea, en la jugada del tercero, el tercer gol sí fue una buena anotación, y ya el cuarto gol, que es por parte de Alexis Vega, que es un señor jugador, y mucho ojo con este jugador, porque es uno de los referentes de Toluca. O sea, yo le puse mucha atención, y es un jugador, aparte de que eso es muy incómodo, sinceramente, a mí me parece que si no se marca, ya lo de la palabra, de Marco, si no se marca como tiene que ser, nos puede hacer mucho daño. Dime, Marco. Sí, con respecto a eso, de que el equipo de Toluca traiga, este, un equipo, este, digamos, suplente, un equipo B, yo no lo veo tan así, yo tal vez creo que se puedan guardar dos o tres figuras, pero yo creo que ellos vienen con el equipo titular. Yo no creo que ellos vengan, no creo que vengan a salir. No se van a guardar nada. Sí saben que ellos, bueno, si están un par de gradas arriba, pero yo no creo que vengan a jugárselas así con el equipo B. Exactamente, va a ser un equipo semi, digamos. Va a ser muy complejo. Se van a cuidar algunas figuras, pero una gran base del equipo que vimos, este fin de semana va a venir, eso es un hecho, y es un equipo muy rápido. Un equipo muy rápido para jugar. Hay que ver, hay que ver que Toluca, Toluca tiene una virtud y tiene una falencia. La virtud es que tiene muy buena delantera y que tiene una defensa muy débil. Entonces, por ahí, eso hay que aprovechar. Ahora, en este caso es que digamos, no tener delanteros suficiente. Suficiente, obviamente, delanteros tenemos, pero si hubiéramos tenido, si hubiéramos tenido un delantero, un par de delanteros, que más de peso, que son depredadores de área, hombre gol, tal vez sería diferente. Pero eso es el tema que me preocupa, ¿verdad? Eso mismo estaba pensando yo, porque yo decía, ok, pero ¿de qué me sirve una delantera floja? Que habría que ver qué bajo nivel tiene comparado a las defensas que usted encuentra aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque yo pienso que igual, una defensa floja para el fútbol mexicano, no es necesariamente una defensa floja para el nivel de Costa Rica, ¿verdad? Dejando eso en claro, ¿verdad? Que aquí nos lo decía Leiner, que un amigo mexicano, el Toluca tiene buena delantera, pero defensa bajo nivel. Defensa bajo nivel si lo comparamos con León, con América, con Pachuca, con Cruz Azul. Entonces, y nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos un equipo bien conformado en el que no solo los delanteros meten goles, tenemos a Gerson Torres, tenemos a John Jairo Ruiz, tenemos a Adri Rojas, que tiene buen pie, a Aguilar, Luis Ronaldo, buenos laterales que están corriendo bastante. Repito, al nivel de aquí, esta es la prueba de fuego, vamos a ver qué tan equipo es Heredia, ¿verdad? Pero sí me preocupa, como bien lo dijiste Ignacio, no sé Marco, si tiene el mismo pensamiento, que sí no tenemos delanteros de peso. Y este muchacho, Garza, no sé si vaya a jugar, no sé cómo va a entrar, no sé si tiene ritmo. Christopher, no es que sean delanteros de peso, es simplemente que lo que el Herediano no tiene es definición. O sea, creación de fútbol tiene, jugadores no tienen, o sea, delanteros hay, lo que no es una definición. Exactamente, y Yendry, ¿qué ha sido? Como el referente, dice el goleador histórico, pero está viniendo de la lesión, ¿verdad? Entonces está agarrando ahorita a nivel. Heredia tiene, yo digamos, estoy tranquilo, no sé ustedes, en el medio campo, porque yo sé que Heredia va a crear juego. Sí, está muy poblado. Y en la parte de abajo también. Además, además de los... Y John Jairo, John Jairo es un más que no le arruga, su jugador que no le arruga la cara a absolutamente nadie. A todos van a ganar. Gerson tiene habilidad, Luis Ronaldo y Elías, ni para qué, perdón Marcos. Sí, no, además de los jugadores que vuelven, ¿verdad? De los que están lesionados, porque por ejemplo, el Herediano, me parece, a mi gusto, le ha pesado muchísimo la baja a Jelzin Tejeda. Es un ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, pero qué piensan, y hago esta pregunta también para el público, con ustedes. Es cierto, que nos han faltado los lesionados, pero ¿tendrán nivel para entrar o para hacer de la partida en un partido como este contra el Toluca? Y es que veámoslo bien, veámoslo bien. Tal vez nivel... Es que, bueno, vamos a ver, ya Jelzin está entrenando, ya Alan Cruz ya está entrenando. Yo me imagino, y yo lo visualizo así, que yo creo que Alan Cruz sí va a tener minutos. Por lo menos Alan Cruz sí va a tener sus minutos para el partido del miércoles, ¿verdad? Pero hay que ver un tema, hay que ver un tema, en el nivel futbolístico, que está Orlando Galo ahorita, en esa media cancha, la verdad, sinceramente va a ser un duro, una dura tarea, una dura tarea, y es un reto muy bonito que va a tener este técnico Altamirano, porque no creo que se vaya a dar el lujo de sentar y poner a Jelzin, o si va a poner los dos, no creo que vaya a poner los dos. Yo prefiero, yo honestamente, yo soy más partidario, ojalá que, no sé si Galo y Cruz, porque siento que Galo y Cruz, si bien es cierto que Jelzin tiene mejor marca, y es la ventaja de tener tres contenciones que son de perfiles diferentes, Jelzin es más de marca, más de choque, más de parar a los jugadores. Entonces, Galo es más de toque en el medio, de más de medio campo, y este, Alan Cruz es más de llegar al ataque, ¿verdad? Ahí lo vimos contra la liga, que llegó a cabecear, llegó a hacer el tiro. Entonces yo siento que hay, ahora, habilidad, Tejeda la tiene, Cruz lo tiene, pero lo que yo digo es que ellos, a pesar de estar entrenando, han estado sin ritmo, y no creo que con el Toluca partidiera sin ritmo lento. Exactamente. Exactamente, creo que al equipo, bueno, el montón de baja le ha pesado bastante. Este, otro jugador de que no se habló, este, bueno, fue de, que es la misma situación, me parece, de, de Jendrik Ruiz, ¿verdad? Este, de, de Francisco, que también, bueno, él estuvo lesionado, estuvo retirado, está volviendo la primera. Entonces, también creo que es un jugador importante, no solo por el hecho de, lo que es la, la definición, ¿verdad? Sino también el trabajo que él hace con los compañeros, en la parte de atrás, principalmente, cuando tiene que bajar a defender. Pero bueno, hay que ver, este, que, que jugadores vuelven, ojalá, que ya Jensen sea de la partida, el, el miércoles. El otro tema, que bueno, yo no sé la verdad cómo está, es, lo del golpe que recibió Orlando Galo, en el partido de la selección ante Salvador el viernes. Ya está recuperado, man. Galo, 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 sí, ya, ya, hoy, 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 sí, fue un golpe, ya hoy, él está entrenando, ya hoy, entrenó normal con el equipo, y no, o sea, no, no, no va a ser mayor, mayor peligro de que no pueda jugar el, el miércoles, así va a poder jugar. Ah, y, y, y los jugadores, y los jugadores, yo no sé si los jugadores ven esto, no ven esto, si alguien les contara o no, pero ellos deberían jugar pensando en que están jugando contra un equipo mexicano. En un, en un, en un torneo internacional, y que eso da una exposición, y no, y que da una exposición tan grande, que ellos podrían estar en el fútbol mexicano, en la MLS, porque eso lo ven equipos de Estado, lo ven equipos de Centroamérica. Entonces, o sea, hay que ser egoístas, ni siquiera, y, necesariamente por el equipo, por la carrera de ellos, es que se maten, que suden, que, que jueguen como si no hubiera mañana, como si fueran los últimos, esos 90 minutos fueran los últimos 45, una final, en la que van 0 a 0. A ver, también hay que, así podríamos sacar algo bueno. Hay que ver un punto alto, también, importante, que ya el fútbol mexicano no es el mismo fútbol de hace unos cuatro años atrás. O sea, ya los equipos mexicanos, el fútbol mexicano como tal, ha tenido una baja muy considerable. Veanlo, si ustedes, si ustedes lo han visto, que ahorita, la mejor liga. MLS. De CONCACAF, es la MLS, es la MLS. Y yo, ahorita, o sea, yo no es que yo, yo es que no menosprecie al Toluca, al Toluca, o a cualquier equipo que Herediano le hubiera tocado en esta serie, ¿verdad? Pero, si a mí, si a nosotros hubiera tocado mañana, o el miércoles, un equipo, la MLS, sea, cual sea, el equipo que sea, yo estuviera preocupado, y mucho. Esta serie que tiene esa prisa contra Filadelfia, a pesar de que ese equipo, Filadelfia, no es mayor relevancia, pero si está en esa copa, es por alto. Exactamente, Ignacio. Entonces, ojo, ya voy, ya voy, Cris. Entonces, es una dura tarea que tiene esa prisa, pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo de nosotros. Ahora bien, yo siento, yo lo visualizo de esta manera, que si Herediano saca un buen resultado positivo el miércoles, y va a Toluca a hacer un partido con una forma inteligente también, y nosotros logramos pasar a la otra ronda, yo siento que la inyección anímica que va a emprender el equipo va a ser enormemente positiva. Sí. Pero sí hay que dejar claro ese tema, ¿verdad? Dime, Marco, ¿qué se me hacía? No, quería leer en los comentarios, aquí Pablo dice que hablamos de Atamirano como si estuviera trabajando en el equipo. Pablo, él está trabajando en el equipo desde el inicio de temporada. Una cosa es que él no pudiera dirigir por el permiso laboral, y otra cosa es que él no estuviera en los entrenamientos, en las alineaciones, y ya él se puso al día, para que esto quede claro, quien todavía no lo sepa, con tributación y con la caja, ya Carpio, Carpio, si Carpio ya fue a hacer todas las diligencias desde la semana pasada, y ya todo el cuerpo técnico y jugadores extranjeros ya tienen permiso para trabajar, jugar, dirigir, ¿verdad? Y lo otro que nos preguntaban aquí, hola, buenas tardes, Marvin, Antonio, Bartola, que si el miércoles vamos a transmitir, sí, yo creo que el miércoles hacemos previa al partido. No, el miércoles no creo, por tema a la hora, tema a la hora, entonces sí va a quedar pendiente ese programa para el jueves, el jueves sí vamos a hacer el análisis del partido, y en este caso le va a quedar ahí a mi compañero Christopher, que va a estar ahí en la conducción del programa, entonces por cualquier cosa para aclararlo una vez. Dime, Marco. Sí, de hecho el tema con Altamirano, para los que no saben, Altamirano es que no puede dirigir, no puede salir en la cancha, pero el que trabaja todos los días con los jugadores, el que entrena, inclusive, el que realiza las alineaciones, es el técnico Altamirano, Jafet Soto nada más llega a dirigir y aplica lo que el técnico le dice, pero el que trabaja día a día con el equipo es el técnico mexicano, por aquellos que no sabían. Sí, hasta a mí mismo Jafet, una conferencia muy controversial, no sé si Pablo, el que nos preguntó, ¿te acordás? Que Jafet le echó la culpa a Altamirano, que dijo, yo aquí vengo nada más a poner, básicamente lo dijo así, y lo hace ir a lo técnico, básicamente aquí yo vengo a poner la jacha nada más, porque él no puede ponerla, pero yo, todos los trabajos de semana, todo es de Altamirano, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, Dino, le ponemos a Altamirano, porque es el técnico y muy probablemente sea el que ya va a aparecer contra Toluca. Y el domingo contra Cartago. Y el domingo contra Cartago también. Ahora bien, a ver, ya para ir ya cerrando, ok, dos panoramas, El número uno, Herediano llega, líder del campeonato, con ese positivismo de que no lleva una victoria, una racha negativa encima, sino al contrario, va, se puede decir, con esa inyección anímica de querer hacer las cosas, tener una presentación internacional idónea, y poder, obviamente, pasarle por encima a un Toluca mexicano, que va a ser muy complejo, repito, muy complejo, sea de la posición que Toluca estén a tabla de posiciones en la Liga MX, pero todo equipo mexicano que enfrentemos va a ser sumamente complicado, inclusive hasta un equipo de una Liga Expansión. ¿Por qué? Porque el nivel de fútbol mexicano es sumamente superior al de Costa Rica en muchos aspectos. Pero sí hay que reconocer que el fútbol mexicano, hoy por hoy, ha tenido una baja muy considerable, que quizás en los mexicanos, eso encima va a ser muy complejo. Bueno, oíme, Marco. Ahora que lo analizo, eso que usted dice de que el fútbol mexicano no viene siendo lo mismo hace unos tres años, cuatro años para acá, justamente eso coincide con lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, no sé si para la gente que no sabe, la Liga Expansión en México es la segunda división, la que se conoce así, que por cierto, desde hace unos tres, cuatro años, en México no hay descensos ni ascensos, se está congelado de eso. Justamente en ese momento, justamente en ese momento el fútbol mexicano ha tenido, por decir así, una baja. Una decadencia. Exactamente. Igualmente, no es que el fútbol estadounidense se estancó y el mexicano bajó. No, evidentemente el mexicano bajó un poco el nivel, tal vez equipos que se conforman con que no hay descensos, entonces se están salvados. No, y obviamente. Y los estadounidenses están invirtiendo mucho y traen un jugador, ¿verdad? Y es que eso, para añadirle eso, Marco, o sea, se está creando, no hay un nivel de competencia idóneo entre los equipos. ¿Por qué? Porque digamos, si los equipos que están en la parte baja de la tabla, que están prácticamente descendidos, así como le llamamos nosotros, no hay un nivel de competencia para que se eleve un poco más el nivel sobre eso. Al no haber descensos y no haber ascensos, obviamente eso hace que los demás equipos a nivel mexicanos, que están ahorita jugando de primera división, bajen su nivel futbolístico. ¿Para qué? Como para decir, vamos a ir a jugar tal partido, o qué sé yo, vamos a estar el partido, si nos conviene tal partido, tal vez un empate, una pérdida, acomodan las cosas a gusto y conveniencia de los mismos. O sea, no se hace competitivo el asunto. Eso te iba a decir, porque imagínense aquí en Costa Rica si quitamos el ascenso. Entonces, un Punta Arenas, un... Imagínense, imagínense en Costa Rica. No, a nosotros lo que nos interesa es simplemente, ahora sí, simplemente ver qué jugadores vendemos. O sea, solo sacar jugadores, igual que importa que quedemos de últimos, porque, y suena muy feo, afición ni tenemos, porque la mayoría aquí, las aficiones son muy pequeñas. Entonces, yo pienso que sí, que evidentemente eso le ha afectado en... Y por la mentalidad del latino, ¿verdad? Eso le ha afectado al fútbol mexicano. En estados, que en estados tampoco hay descenso, ¿verdad? Ni existe la liga de descenso, ¿verdad? Es diferente, porque la mentalidad del estadounidense es completamente otra. Es más como alemana, digamos, en el sentido de que yo a usted le pago tanto por jugar fútbol, usted tiene que jugar bien. Y mi equipo tiene que generar ganancias, y genera ganancias ganando. Entonces, se maneja de una forma un poco más diferente que en México, pero sí. Y nosotros deberíamos tratar, que si bien es cierto que el fútbol ha bajado, pero no ha bajado lo suficiente el fútbol mexicano para estar equiparado aquí, pero la brecha se encoge. ¿Sabe qué es lo que existe en Estados Unidos? En Estados Unidos, ahora que usted dice el tema de eso. Son los torneos que hacen entre colegios, en instituciones. Y ahí, obviamente, sacan, por decirle algo, talentos para poder... Vayan a hacer pruebas a diferentes equipos, y poder dar el salto a la primera división, en este caso, en la MLS como tal. Eso lo da con un primo marco. Vea, eso lo hablaba con un primo marco, con José, un día de estos. En Estados Unidos, las mejores becas que hay para que usted estudie, se las dan a los deportistas. Becas deportivas, correcto. Son las becas deportivas. Si usted tuvo una beca deportiva, si usted está bueno, en cualquier deporte, usted ya sale de la U sin deber un 5. Y estamos hablando que en Estados Unidos vale 300 mil dólares, una carrera. Y para hacer en paréntesis, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a los estadios, como decía muy bien Ignacio, de fútbol americano, de béisbol, me imagino que de fútbol ahorita debe pasar lo mismo, de básquet a nivel estudiantil, son estadios enormes, de primer mundo, ¿verdad? De primera calidad, y los estadios así, ¿verdad? Como si fuera la NFL, la NBA, como si fuera la MLS. Eso es lo que nos falta a nosotros. Vea, por ejemplo, eso que usted dice. Veamos el básquetbol, el básquetbol universitario. Hay un draft, por ejemplo, ¿cómo salió Michael Jordan? Michael Jordan salió de la Universidad de Charlotte, se hizo un draft y lo compró los Bulls. Eso se hace en esa liga, se hace en la NFL, se hace en la MLS. Entonces, vea que ahí sí hay un nivel de competencia, ¿verdad? Desde pequeños, desde pequeños. Correcto. Porque usted lo ven y usted le dice, usted tiene posibilidades de una beca desde que usted tiene 7, 8, 9 años, ¿verdad? No desde que tiene como aquí, que aquí piensan que... No, y obviamente... Aquí piensan que un jugador de 20 años es un juvenil y es una promesa todavía. No, no, no. Promesa es un chiquito, un muchachito de 16 años, 15, un poquitito, 13, 14, 15 años, hasta los 18, 19 mucho. Ya a los 19 debería ser un jugador ya consolidado, como pasa en Europa. Me parece que acá en el país... Y jale, sí. Me parece que aquí en el país recientemente solo la heredía no explica eso. Con jugadores como Sean Johnson, como el otro montón que tenemos ahí detrás, ¿verdad que ya han jugado? J. Wison, J. Wison, J. Wison, J. Wison va a jugar a los 16, 17 años y va a los hijos de Europa. Y con los otros jugadores, con los otros jugadores que tenemos aprenta en otros equipos, porque nosotros le dieron puestas. Exactamente. Pero dígame, aparte de esos jugadores, dígame jugadores regulares, jóvenes de esa edad, que juegan en otros equipos. Entonces, Punta Arenas tiene jugadores jóvenes por necesidad. Lo mismo que Gracia, pero jugadores que tengan el... Un proyección. Una proyección, yo creo que no es por ser herediano, pero creo que actualmente solo herediano cumple con eso. No por nada tuvimos cinco canteranos en el partido contra Zapriza. Tanta, y perdón que lo diga, tanta mierda que hablan de que el CAR, de que ella no saca jugadores, de que ella solo trae. Ahí está una prueba, casi la mitad del equipo. ¿Verdad? Era canteranos. Y nosotros deberíamos cambiar eso. Para mí, aquí los jugadores deberían debutar en primera, si tienen las condiciones, claro está, ¿verdad? 16, 17 años. Para que ellos lleguen a los 19, con finales, ya con partidos, ya con clásicos. Ya con recorrido. Ya con recorrido, no les pese la selección. Veamos un ejemplo, un ejemplo facilito, así. ¿Cuál es el equipo que ha vendido cerca de tres jugadores en los últimos, qué, el último año? ¿Y a dónde los ha vendido? ¿Y a dónde los ha vendido? Los tenemos en Europa, ¿verdad? Uno para Inglaterra, uno para Escocia. ¿En cuánto tiempo? Y la gente pierde perspectiva de algo. Eso dice algo. O sea, que usted juegue en la tercera de Inglaterra. Es mejor que la primera acá. Y es el triple mejor que la MLS o que la Liga Mexicana. Y es que vean ustedes ahorita. Jugar en Escocia, la gente que no piense que porque Escocia no tiene un Barcelona, no tiene un Manchester o un Chelsea o un... Escocia es durísimo jugar. Pero tiene el Celtic. Tiene el Celtic, al Rangers también. Pero hay plata, hay plata. Y hay plata, y no, y no solo plata. Ahora. Lo están viendo, lo están viendo a él. Hay visión. Lo están viendo de Europa, lo vende Italia, lo vende todo porque... Tienen a la par la Premier League, Christopher. Y los visores andan viendo todas esas ligas. Vea el tema, vea el tema ahora con esta última venta de Kenneth Vargas. Fue la segunda venta histórica del Etrellano. Histórica en este caso a nivel nacional. Aparte de la de Manfredo Galte, que la de Manfredo Galte, bueno, saltó fronteras y demás. Pero, sin embargo, Herediano va a ganar su porción y es una buena porción también. Punto alto. Ahora bien, o sea, Herediano más allá de lo que ha hecho, que dice Marco. Tres jugadores en un año prácticamente afuera. Y en Europa, no en MLS porque son dos cosas. La MLS paga muy bien. Pero es que Europa paga el doble, paga el triple. Habría que sumar a Alejandro Obram, ¿verdad? Que son Estados Unidos, que es otro... Y ojo, ojo, ojo. Y no solo eso, es la fama, el prestigio de irse a Europa versus irse a Estados Unidos, sea como sea. Y que Heredia de Akenes Vargas en Escocia puede que otros equipos digan, mira, es Heredia, se acabó a los jugadores. Vamos a echarle un ojito a eso. Y te voy a decir otra cosa, para terminar de interrumpirte, yo no sé en cuánto vendió Zapriza a Manfred Ugalde en el Altuente, ¿verdad? Yo no sé en cuánto lo vendió, si fue más o menos de lo que se vendió a Akenes Vargas a Escocia, ¿verdad? Pero ¿quién quita? Y lo siento, pero ¿quién da algo por Ugalde? ¿Quién quita que Akenes suba mucho más de nivel y lo compre un equipo de Europa a un precio parecido? Porque ¿quién iba a pensar hace tres semanas, y se lo puedo preguntar a cualquier zapisista, quién hubiera pensado que iban a ofrecer 14 millones de euros o de dólares por Ugalde? Hace tres semanas. Ahora, ya para cerrar, porque ya el tiempo nos pasa factura, ¿por qué ustedes creen que jugadores jóvenes, jugadores jóvenes, es que vuelvo y yo voy a volver a reiterar el tema, ¿para qué tener un equipo de primera división que tiene sumamente buen billete, tienen un CAR, si no exportan jugadores que nazcan directamente del CAR hacia afuera, sino que tienen que comprarlos para obviamente hacer lo que les da la gana con ellos? Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, Herediano, ¿qué hace? Herediano los forma, en su momento los forma, Kenneth Vargas fue formado en Heredia, Anthony Contreras fue formado en Heredia, este muchacho, Diego Ison Benes, fue formado en Heredia, Alejandro Obran fue formado en Heredia, Gerson Torres igual, entre otros. Entonces, ¿ahora por qué? Ahora por qué, la pregunta mía es esta, ¿por qué hay jugadores jóvenes ahorita que quieren venirse a ahogar al Herediano? Es fácil. Por lo mismo, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, porque Herediano es proyección, es una catapulta para que usted vaya a hacer platita, no solo el jugador, sino también las financias para el mismo club. Ahora bien, toda esa plata, si usted suma a la venta, ese préstamo que se hizo a Laris de parte de Jekwis, la venta de ese chaval, o de Kenneth Vargas, el tema con Anthony Contreras y demás, esa plata que va a entrar, o sea, es, bueno, es una minita, ¿verdad? Dime, Paco. El último comentario ya para, 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 ahora siguen cerrando. Así de fácil se lo pongo. El club es por, en este, el club es por Herediano en este momento, para responder su pregunta, es un trampolín, pero es un trampolín a Europa. Ahí se lo vemos, eso es todo. Eso es todo. Y le voy a decir una cosa, para ya ayudar al último mío también. ¿Qué es la diferencia? Heredia no solo crea jugadores para, con proyecciones portarlos, sino también para... Un saludo para Orlando, perdón, perdón ahí a Cristo, un saludo para Orlando Moreira, que está ahorita en sintonía con nosotros, un saludo muy cómodo para él. Un saludo para don Orlando. ¿Cuál es la diferencia? Heredia los pone a jugar. Heredia los pone a ser protagonistas. Está bien, la Liga, el CAR puede sacar muchos jugadores, pero usted está a la sombra de Michael Barrantes, a la sombra de Celso Borges, a la sombra de Joel Campbell, a la sombra de Jonathan Moya, a la sombra del Esme. Entonces, ¿hay qué cabida, siendo honesto, tiene ahí un muchachito de 17 años? Igualmente. Como lo dijo Jafet en la entrevista, ¿no? Después termina Marco, Jafet dijo, yo no le ofrezco a los jugadores, o Heredia no le ofrece a los jugadores, solamente un muy buen salario, sino que nosotros le ofrecemos un proyecto, y ese proyecto es individualizado con cada jugador. Y otra cosa, otra cosa, otra cosa que Herediano hace, y Jafet lo ha dicho, y yo me enteré también, Herediano, entre las cláxulas que Herediano pone al jugador cuando se va a ir al exterior es que en la primera venta, el Herediano se deja un 70% de la venta total, el 30% es del jugador, y en la segunda venta, el jugador agarra el 70% de la venta total y el 30% del club. ¿Ustedes creen que no es un negociazo? Un negociazo en el sentido de positivismo, de inyección para el mismo jugador como tal. El saber que la segunda venta que va a tener, prácticamente va a ser buen billetito, buena platita, y no solo la primera, no solo la segunda venta, sino la primera. La primera y si usted lo vende, un 30% de un millón de dólares. Exactamente, un 30%, póngale mucho, que lo venda en 5 millones de dólares, para dar un monto, al jugador le va a tocar alrededor de por lo menos 20 millones. Cuidado, si no más, ¿ya? Y el resto le va a tocar al club. En la segunda venta, prácticamente va a agarrar al jugador alrededor de casi 100 millones de colones. Cuidado, si no más o un poquito menos. Entonces, es un negocio bastante funcional. Es un proyecto, y eso está aquí. Eso está en la mente maestra. Y espérese que haya estadio nuevo, con instalaciones nuevas, porque eso también jala talento. Y otra cosa, y voy a cerrar con esto. Otra cosa, me atrevo a decir aquí, que las dos próximas ventas de herediano al extranjero va a ser Andy Rojas y Alejandro Durán. Bueno, recordemos que Alejandro Durán está prestado al Minnesota United con opción de compra. Ahora bien, si el Minnesota lo compra, lo compra, es bastante billete. Y el tema de Andy, si Andy este torneo revienta y sigue mostrando el nivel que ha seguido mostrando, yo siento que va a dar el salto demasiado rápido, va a ser como J. Wilson Bennett. No duró ni un año en el club, y una vez brincó para Europa. Entonces, es un punto alto, hay que rescatarlo. Andy tiene nada más que proyectarse y tratar de agarrar más culmillo para que lo empiecen a llamar a la selección. Porque el trampolín de J. Wilson Bennett, de la sele, El tener un muchachito de 19 años, 17 años, jugando con la sele, llama la atención de la gente. Y a diferencia de Costa Rica, en Europa sí hay visores que andan viendo todo el mundo. Correcto. Bueno, compañeros, ya llegamos al final del programa. Voy a dar dos anuncios. Bueno, sí, son dos, tres anuncios importantes. Número uno, el tema jugadores con permisos, que ya tengo el mensaje por aquí. Ya el tema de permisos, ya salieron. Entonces, ya lo que es Hexelmonte, lo que es Adrián Garza, el mismo técnico altamirano, ya a partir, en este caso, el domingo, podrían tener ya su debut en el banquillo. Y obviamente los mismos jugadores podrían tener su debut también con el herediano. Alan Cruz. Alan Cruz ya está recuperado su lesión. Y el Sintegea está recuperado su lesión. ¿Qué más se me va por ahí? Sí, el tema de Darryl Araya. Darryl Araya ya está entrenando con el club. A Darryl Araya le queda nada más una semana. Yo creo que para el partido contra la Juelense. Yo creo que Darryl va a estar ya recuperado al 100%. Se los dije anteriormente que este parón iba a ser clave para recuperar jugadores. Para ver, tema permisos. Y que el herediano estructuralmente, a nivel dirigencial, con el tema de permisos y demás, salga con eso avante. Entonces, las cosas van avanzando positivamente. El tema Carlos Alvarado, ya ese tema prácticamente ya está listo, ya faltan detalles y demás. Se está trabajando en eso y espero que obviamente se pueda tener ya en las próximas semanas todo listo para que ya esté ese tema. Con el tema de los socios, el techo y demás, hay noticias. Se las voy a tener en el transcurso de esta semana para no tirarlo todo, todo de una vez. Y por último, para el día de mañana, mucha atención, heredianos y heredianas que están en sintonía con Encuentro Forense. Rieguen la bola. Para mañana vamos a tener el primer invitado a la temporada. Nos va a acompañar Adrián Rojas. Adrián Rojas, que es el ingeniero oficial a cargo de la obra del Estadio El Año Rosabal Cordero. Para hablar temas de, obviamente, infraestructura del estadio, cómo se va avanzando, porque hemos visto que ya han sido piezas fundamentales del techo de la parte oeste del Rosabal Cordero, que ya se está instalando y ya han llegado piezas nuevas, piezas nuevas directamente de Guatemala, en el cual ya se va a ir colocando próximamente ya los otros sectores. Así que esto y más, vamos a hablar mañana con don Adrián Rojas, que aceptó la invitación para mañana, para estar con nosotros mañana a partir de las seis de la tarde. Y en el caso de Fabián Zumbado, todavía estamos en stand-by. Creo que Fabián nos va a acompañar esta semana. El día se los voy a estar comunicando. Y por último, el miércoles no va a haber programa porque por el Partido Herediano, ¿verdad? Entonces, volvemos el próximo jueves con su compañero Christopher, que va a estar a cargo del programa, y los compañeros que se vayan a conectar con todos y todas ustedes. Así que le dianos positivismo al máximo. Me reservo el marcador para el miércoles. Sí, espero un marcador, sí les digo, espero un marcador muy positivo, muy positivo. Y son once contra once, ni un equipo mayor que otro. Así que están en la mente y obviamente poner estos, ¿verdad? Como tiene que ser. Así que Marco, Christopher, compañeros, nos vamos. Ha sido todo por hoy. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía de Encuentro Forense. Y los esperamos el próximo programa, el día de mañana, seis de la tarde. Que los bendiga. Saludos. 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 Saludos.